Hola a todes, soy Tomás Islianli, bienvenidos a una nueva edición del mejor ranking de los últimos 50 años. Se terminó el G20, tranquilo, no te pongas mal, porque nos dejó un montón de bloopers que vamos a poder recordar por mucho tiempo gracias a esta de nuevo top 5. Puesto número 5. Correme las vallas, Pato. Esto fue lo que le pidió el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, luego de que se viera imposibilitado de trasladarse a través del despliegue de seguridad que Patricia Burch le había preparado. Por eso, mientras se trasladaba por la avenida 9 de Julio, se vio encerrado entre los cientos de vallas y fue la misma comitiva surcoreana la que le tuvo que abrir el paso. Puesto número 4. Michetti y su manejo de los idiomas. Ya sabemos que la cuestión protocolar no es el mayor de los fuertes de la vicepresidenta de la nación, como bien nos dejó en claro desde que asumió como presidenta del Senado. Tenemos un problema, perdón, me van a pasar estas cosas al principio. Perdón, me salteó una hoja, qué horror. Vamos a votar también a mano alzada. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, perdón. No, no hace falta votar. Les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto, de los errores, van a suceder en las primeras sesiones. Prometo estudiar lo más posible para que no suceda. La funcionaria no vio mejor forma de solucionar el hecho de que no había llegado a tiempo para recibirlo que hacerlo sentir como en casa. Pero tampoco seamos exigentes, ya que todos bien sabemos que Michetti no es de origen francés, sino que sus abuelos son de origen italiano. Estoy muy emocionada, porque yo amo Italia, yo amo macerata. Desde que soy muy piccola, mi padre, mi familia, siempre nosotros hablamos de Italia, hablamos de macerata. Bueno, al menos en el sexo. Puesto número 3. El plantazo a Macron. Fue uno de los primeros mandatarios internacionales en llegar a la Argentina por la madrugada del jueves. Lo que generó una especie de apresuro protocolar que Michetti no pudo abordar de las mejores maneras. Fue por eso que el protocolo terminó fallando. Y Macron fue exclusivamente recibido por el capitán y por un operario aeroportuario que llevaba curiosamente un chaleco amarillo. ¿No suena? Es que en Francia hace semanas que se vienen registrando una serie de protestas por el aumento de los combustibles. Y ya sabemos cómo se toman los franceses las malas noticias. Preguntale a Luis XVI si no. Aquellos protestantes utilizan el mismo chaleco que este operario. Y curiosamente se llaman la CGT, pero a diferencia de Argentina no se toman los ajustes tan a la ligera. Puesto número 2. Trump se quiere ir. El video que nos dejó a todos atónitos. Como todos los años, cada uno de los mandatarios es primero presentado por el orador. Saludado por, en este caso, Mauricio Macri. Y luego posa detrás de él para la foto general del encuentro. Sin embargo, Donald Trump no le gustó esta idea. Y simplemente se retiró del escenario al grito de me quiero ir de acá. Lo que nos terminó generando el mejor blooper de todos los tiempos, que es Mauricio Macri. Pareciéndose a John Travolta en esa famosa escena de Pulp Fiction. Puesto número 1. Todos los chinos son iguales. O por lo menos eso debe pensar el gobierno. Ya que cuando arribó el avión de uno de los líderes más importantes del mundo en este momento. Estamos hablando de Xi Jinping. La comitiva nacional lo confundió con otra persona. Por suerte lo tenemos a Nelson Castro, que pudo aclarar la situación fácilmente. Sí, claro. El tema además que no conocemos. Creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece realmente. Porque además, claro, esto nos pasa a todos. Es difícil reconocerlo. Bueno, esto ha sido todo. ¿Qué momento del G20 pensás que faltó en este video? Aclaranos abajo en los comentarios. Yo soy Tomás Islian. Y te recuerdo que te suscribas al Destape Web para que puedas seguir creciendo. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!